Poco a poco comienza a tomar forma el nuevo hospital de padre Las Casas y es que ya es posible ver su obra gruesa que cuenta con un avance de un 50%. Sueño casi cumplido para los habitantes de la comuna quienes durante 20 años buscaron las voluntades y los recursos para levantar el centro hospitalario de mediana complejidad que atenderá cerca de 400.000 habitantes de 5 comunas de la región ayudando además a resolver listas de espera quirúrgicas. Este hospital que es un hospital de mediana complejidad va a entregar un total de 232 camas 12 de ellas son camas de unidad de tratamientos intensivos y cuenta con 8 padeones. La calidad es muy buena, estamos hablando de salas de hospitalización que tienen 50 metros cuadrados, 4 camas o sea es un lujo y es lo que se merece a nuestra gente y a nuestra región, así que muy contento. Mientras las obras civiles avanzan, la tarea de los equipos técnicos del Servicio de Salud Araucanía Sur se orienta a analizar los distintos requerimientos que tendrá este nuevo hospital Nodo como mobiliario y recurso humano. Habilitar este establecimiento requiere, es un esfuerzo mayor pero los recursos están así que se está trabajando en eso, va a tener una dotación de más de 700 personas trabajando en este establecimiento. Enfermera, matrona, quinesiólogo, todo el staff y médicos, más de 80 médicos que debiesen estar trabajando en este hospital. Una alta dotación que permitirá contar con especialidades básicas y subespecialidades como neurología, cardiología, traumatología, entre muchas más lo que se traduce en un gran requerimiento de profesionales médicos, demanda que en otros casos ha transformado hospitales en grandes elefantes blancos pero que en este caso no sería la piedra de tope. Como médico te puedo decir y he conversado con muchos compañeros, todos están dispuestos a trabajar en este hospital, la diferencia de los otros ejemplos que no han sido gratos en nuestra región como lo que pasó en Victoria por ejemplo, aquí nuestros médicos viven en Temuco y Temuco para las casas están interconectados y además que hay un compromiso muy importante de los especialistas de trabajar en el servicio público. El nuevo hospital de mediana complejidad que contará con más de 30.000 metros cuadrados de construcción y más de 57.000 millones de pesos en inversión solo en sus obras, podría ser entregado en febrero del año 2020, momentos desde el cual los habitantes de la comuna y de otras como Cunco, Melipeuco, Vilcún y Freire podrán comenzar a ser atendidos en este nuevo centro de alto estándar.